Cazón He 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 Ya, Yo Vay, Yo Yung, Yo Duny va, Ya, Yah Vag pierwsze, Yo Yo, Yo Inim ques op Ya, Yo Yo, Yo Enim ques jup El EspQuécho, Yael, Yo Yo, Life hesit, Con placas de mi Idioca, quieres de mi, dame un kick, quema el speed, dame un kick, que quieres de mi Tu peña de sisi que rabia me da, robando este cien, ni que no di fan, comiendo de noche como un Rambatán Tengo la katana, este rabatán, me hace vegana, manzana el speed, los que no queden me quedan pa' mi Aquí hay mucha nieve para hacer esquí, te subo la nota, me llaman el bitch Oh no hay nada, pillo esto, oh no hay nada, fin de mes Oh no hay nada, pillo esto, oh no hay nada, oh no hay nada La muerte de los padres y de la hermana de José Rabada Mudo, no ser bruto de un fin de arrebato Según la primera convención del asistino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego A con el llamado Fantasía Final 8 Llevo blacks, eyes on me like I'm two pack, don't pack, eyes on me, girl I'm feelin' like I'm pack Die ladrillos baby, bajo el anorak, su cara no, ya no me dice de na' Solía quererte pero ya no quiero más No me llames baby, no voy a contestar I'm a bitch, 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 I'm a bitch No, 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 no me pueden ver, no me pueden ver I still you up, no tienes el plug, ya está equivocado, lo pongo a dormir Mami, dame el plug, todos quieren queso, todos quieren plug Mami, mami, am I keep making the trap Better stay with the money, my letter Crear, rey, rey, rey